A pude con el te Не Fri 다음 vegano Siento que es la primera vez que me enamoro quizás muchas veces creí que lo había hecho pero contigo es diferente contigo realmente conocí lo que esta palabra significa es como si me quitaras y me devolvieras la vida a la vez porque cuando nos miramos, nuestros ojos brillan Brillan como si fuéramos diamantes en el cielo Con diamantes brillan más Hay luz reflejada en el mar, tu alegría es en mí Tú y yo, tú y yo, como diamantes al brillar Eres como una estrella fugaz, visiones de extasión Si me abrazas, sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti que murió todo mi ser, todo mi ser Hay algo en ti, un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude ver Y yo, tú y yo, al cielo, deseándose como diamantes al brillar Tan vivo, sin miedo, deseándose como diamantes al brillar Con diamantes brillan, con diamantes al brillar Si me abrazas, sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti, un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude ver Porque en tus ojos lo pude ver Y yo, tú y yo, al cielo, deseándose como diamantes al brillar Tan vivo, sin miedo, deseándose como diamantes al brillar Con diamantes al brillar Teciándose como diamantes al brillar Con diamantes al brillar Con diamantes al brillar Tantivo, sin miedo, deseando ser como diamantes a brillar Como diamantes brillamos, como diamantes brillamos, como diamantes brillamos Como diamantes brillamos, como diamantes brillamos, como diamantes brillamos ¡Suscríbete al canal!